Ay, 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 ¿qué va, guacú? Te quiero olvidarte, cuál es mi ilusión Ay, 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 qué va, guacú Me dijo guacú, ¿cómo te llamas? Ay, 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 qué va, guacú Me gustaría tocar, me parecía la cruz Ay, 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 qué va, guacú Tú eres mi linda estrella que es tu lado de iluminar Ay, 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 qué va, guacú En el mundo siempre me fue cuando me llamas por el mundo Ay, ay, qué va, guacú Ella vive en la inspiración de mi ilusión Ay, 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 qué va, guacú Me buena, linda mujer Me tiene mozo con tu querer Me buena, muy linda mujer Me tiene mozo con tu querer Me buena, linda mujer Me tiene mozo con tu querer Me buena, muy linda mujer Me tiene mozo con tu querer Me buena, muy linda mujer Me tiene mozo con tu querer Me buena, muy linda mujer Me tiene mozo con tu querer Yo, ay, 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 qué va, guacú Me plaquéл Me gusta, me gusta, me gusta Me gracias, en el mundo siempre No es el vida Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta